Hay un lugar en cada corazón Un anhelo más allá del sol Una respuesta a cada frustración Es Jesús La esperanza en mi interior La voz que clama aún en mi dolor Una brasa lista para arder Es Jesús Mis ojos fijaré En aquel que ya venció Me asombraré Mis cadenas se rompió Su nombre es amor Su nombre es amor Jesús Su nombre es amor Su nombre es amor Jesús Gozo al que vence el temor Brisa que las lágrimas secó Su presencia, la atmósfera cambió Es Jesús Es Jesús Su nombre es amor Su nombre es amor Jesús Su nombre es amor Su nombre es amor Jesús Jesús Su nombre es amor Jesús Su nombre es amor Su nombre es amor Su nombre es amor Jesús 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 Su nombre es amor Jesús Su nombre es amor Jesús 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 Sí Jesús Jesús Francisco Jesús 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 Va USB Gracias por ver el video.